Las tendremos impecables con solo un paño, agua y jabón, acercándolas a una herramienta. Vamos a pesar ahora tres rifles, tres versiones distintas de un mismo cerrojo. Todos ellos con cañón de 65 cm. El primero es un veteado Luxus España con culata de nogal. El segundo, la versión sintética, el off-road con culata de plástico. El tercero, un Christensen Blaser, cañón recubierto en fibra de carbono, culata en fibra de carbono y freno de boca en titanio. La aplicación de materiales innovadores al rifle de caza está consiguiendo una importante reducción del peso sin renunciar a las máximas prestaciones. Volviendo al retroceso, en general la sensación es un problema más de equilibrio y diseño del arma. De su culata, de su carrillera, de su pistolez, de su guardamanos o de la longitud y grosor del cañón. Cazando, generalmente no tendremos malas sensaciones por potente que sea un cartucho. La tensión que nos produce el lance ante la presencia de la pieza es tan fuerte que nos hace olvidar el resto de retroceso incluido. Otra cosa muy distinta es en campo de tiro, donde la frialdad de la Diana K por enseñaros el comportamiento real del arma. Totalmente crudo. Además de las habituales cantoneras de goma, se está generalizando el uso de frenos de boca, que pueden reducir en un alto porcentaje el retroceso de nuestro rifle. El problema es el cambio de dirección de las ondas acústicas hacia el tirador. Y ante ello, solo puedo decirles una cosa. Protéjase muy bien los oídos. Lo que pierda, no volverá a recuperarlo. Como todos los Magnum, el 7mm Remington Magnum necesita cañones largos para entregarnos todas las prestaciones. Los americanos hablan de 24 pulgadas, los europeos de 65 o 66 centímetros. Ello es debido a que las pólvoras que lo cargan son de quemado muy lento. Realmente, lo que impulsa un proyectil es la presión ejercida por los gases producidos en la combustión del propelente. Si la pólvora es muy lenta, quemará durante más tiempo, generando más gases y, por tanto, necesitando un cañón más largo. Este es el motivo de las fuertes llamadas que vemos a veces en cañones cortos. Y más ni menos, es pólvora quemándose fuera, desaprovechándose. La distancia de regulación óptima del 7mm Remington Magnum ronda los 200 metros con la Swift Scirocco Bonde de 150 grays. En este caso, reglaremos este visor entre 5 y 6 centímetros alto, para alargarla un poco más. Y claro, si estamos pensando en cazar en montaña, con la posibilidad de tiros a larga distancia, la apuesta ha de ser así. Como podéis ver, cuenta con torretas balísticas, pero como lo vamos a utilizar con dos cargas distintas, lo usaremos como un visor convencional. La segunda carga, en previsión de tirar otra pieza con el 7mm, será la Evo de 159 grays. Comprobaremos también cómo se comporta con ella. Algunos rifles, como el que hoy tenemos aquí, nos ofrecen la posibilidad de una culata sintética alternativa. Cambiándola por la de madera, tendremos una buena opción para resechar en montaña. Siempre es un placer volver a Murcia. Llegar a Mula, a Pliego, a Casas Nuevas, a pisar esa sierra agresta y rota, donde el agua escasea y el sol reseca el suelo, en contraste con ese rico vergel que son sus valles. Hacia 1970, el carnero de Berberia, en un flón del Atlas, uno de los pocos ungulados capaces de vivir en unas condiciones semejantes, viene a estas sierras dispuesto a completar la oferta cinegética de nuestro país. Esta cabra, de aspecto imponente, se caracteriza por la barba que en los machos acaba llegando hasta el suelo, ofreciendo al cazador recechos difíciles y exigentes, con distancias de tiro en los lances, habitualmente largas o muy largas. Junto a los grandes venados del norte, es, sin duda, la pieza más dura que podemos cazar en España. Su tamaño, peso y fortaleza hacen que aguante mucho los tiros, siendo imprescindible para abatirlo una buena colocación del disparo. Su cuerna, curvada hacia atrás y hacia abajo, requiere de una óptica potente de al menos 10 aumentos para poder concretar el grosor y el extremo del cuerno, lo que se curva hacia adentro. Este detalle es precisamente el que nos da una idea bastante real de la longitud total, es decir, de la calidad y edad del trofeo. Cuento en esta ocasión con binoculares con telémetro incluido que además añaden un programa balístico. Este nos ofrece la posibilidad de tener personalizado su software con el cartucho y carga que utilicemos, para que tras la medida aparezca sobreimpresionada también la corrección en altura que debemos hacer. Son algo pesados y voluminosos, pero en cambio nos dan luminosidad y una medida de la distancia muy precisa y rápida. Es en Prado Chico donde finalmente conseguimos dar con un grupo de machos. Entre ellos, el mayor cumple con las medidas necesarias para ser un gran trofeo. Tras la aproximación y ante un imposible acercamiento, el 7mm Reminto Magnum entra en escena. Los dos proyectiles elegidos comparten el soldado entre núcleo y camisa. En una pieza como esta necesitamos, ante todo, profundidad de canal. Debemos garantizarla, debemos primar la penetración sobre la expansión. La Swift así lo hace, añadiendo a ello un perfil óptimo para tiro extremo. El ángulo de tiro es muy acusado, la distancia muy larga. Usaré el pelo y el visor a 12 aumentos. Entre tanto monte la dificultad la añade el concretar el animal elegido. Hay que asegurarse, es muy fácil la equivocación. Ahora debemos esperar a que se ponga de nuevo un movimiento. Es durante este tiempo cuando el cazador debe permanecer atento, sin bajar la guardia, dispuesto a jugar el lance con prontitud en el mismo instante que se incorpore la pieza. Tras constatar que si el macho elegido no puede haber vacilaciones, sino se perderá para siempre en la maleza. El comportamiento no ofrece dudas. Esperan al patriarca, al más viejo, sin decidirse a marchar sin él. Se van alejando poco a poco, sin acabar de comprender lo que ha ocurrido, sin saber muy bien qué camino tomar. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Vamos a comprobar la distancia que hemos disparado al Arrui. Estaba colocado en esta posición y yo disparé desde la piedra que se ve al lado de los almendros. Para probar al 7mm Remington Magnum nos hemos trasladado hacia Raspuña, a los terrenos que gestiona la sociedad de cazadores el jabalí de Mula. El Arrui es una pieza óptima para este tipo de cartuchos Magnum, porque el rango de pesos que tiene, unos 120, unos 140 kilos en los machos grandes, y las distancias a las cuales se les suele disparar, por encima muchas veces los 300 metros, ponen aprietos a este tipo de cartuchería Magnum. El disparo se hizo a unos 340 metros. Apunté aproximadamente aquí. La bala cayó unos 30 centímetros. Como son, como hemos disparado con proyectiles soldados, los estiroco, la salida fue nítida y por la parte contraria. Vamos a sacar los lomos, a comérnoslos luego con los amigos. Es verdad que huele muy poco, huele un poco a cabrillo. Poco, poco, a cabrillo. Vamos a decirlo, Marto, Carlos, Lacmano, entonces huele cualquier materia. Pero el macho Monté huele peor. Cuando yo era pequeño, mi abuela siempre me decía, al monte, nenu, siempre hay que llevar una vara. Un buen apoyo puede garantizarnos el éxito del lance. Un cazador con capacidad para reconocerlo, tiene muchas posibilidades de conseguirlo. Si carecemos de él, un complemento muy interesante es el bípode, el trípode, la horquilla o una simple vara. Mi consejo son las horquillas, por lo prácticas y ágiles que son en el tiro. Recúbrela de un material mullido, evitará vibraciones durante el disparo y no dañará la madera. La altura debe ser la justa para permitirnos un encare natural en horizontal. No sujete la horquilla, utilícela solo como un apoyo. El precintaje medida del trofeo es paso obligado tras cualquier rececho. La homologación del árbitro pasa por medir la longitud de cada cuerna, el perímetro en las bases, en cada cuarto de la longitud. Pasa por medir separación y envergadura. Finalmente, la suma nos entrega la catalogación del trofeo, en este caso, medalla de bronce. El cabezo del madroño le da su momento a la carga alemana. Menos voladora y más todoterreno garantiza las dos premisas indicadas, aunque su perfil y mayor peso no la hacen tan específica como la anterior para este tipo de lances. Al disparo, el comportamiento esperado vista la colocación de codillo trasero. Una alocada carrera de poco más de 50 metros. Guisante no tiene que trabajar. La Evo asegura la salida y esta vez, además, es de grandes dimensiones.